A mí no me gusta hablar mucho cuando canto porque no se habla. Miren, yo cuando me fui a Guadalajara en 77, 77 me fui, ¿no? 77, 77. Sí, cuando me fui a Guadalajara Conservatorio, yo empecé, ya teníamos dos años, teníamos dos años, yo cuando me agarró, yo vivía con una tía y siempre estaba llena, y yo me subí una vez hacia la azotea, te conocen Guadalajara, tiene azoteas ahí, y yo empecé a escribir mis primeras canciones, y les pudo sinceramente, este fue como donde solté, ya nunca me volví a dar a sentir nunca, cuando he tenido el privilegio de vivir en otros países, en muchos lugares, y ya, desde que empecé a soltar la nostalgia a través de las canciones, me sentí muy bien, y este fue el primer ámbito que he hecho. ¡Gracias! 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 Gracias.